Allí estaba solo besando la lluvia Perdiendo lentamente la razón Aquella noche en que reinaba la luna También llovía en mi corazón Por ti yo moriría y renacería Mataría el espacio entre tú y yo Todo con tal de saber que eres mía Todo con tal de escuchar tu voz Es como un hechizo que marca tu vida Y es que en la mía el hechizo eres tú Aunque me cueste la vida voy a estar contigo Podría aceptar que te cases con Teófilo por lo de la venganza Pero si lo veo dándote un beso O poniéndote un dedo encima mamá Lo maté Entonces Teófilo la arrasaba el que se va a casar Yo soy el que va a casar Dime tú chico, dime tú muchacho ¿Cómo es que se llama la persona que se va a casar conmigo? Papá deja el juego que esto es en serio Julia le dijo a todo el mundo Que te ibas a casar con Bélgica Michelina Ah, fue Julia la... Pero bueno Blanquita tampoco es que te vas a emborrachar Dame acá Bueno sí, tómate tu trayecto Porque, bueno es que tú tienes razón chica Después de 20 años sirviéndole a Teito Pendiente de que no le faltara nada Y viene él y se casa con Bélgica Lo menos que puedes hacer es emborracharte Yo quiero olvidarme De que alguna vez existió Teófilo Y me quiero ir lejos, por siempre Bien lejos Donde yo no tenga que escuchar más Nunca la peor la arrasaba Ni nada que tenga que cohesión Bueno, pero consuélate chica Porque esa mujercita No lo va a atender como tú lo adquieres Y tú vas a ver Él va a resentir eso Y va a terminar buscándote Tómate otro trayecto Atendiendo No chica Es él el que la va a atender a ella Si ya me parece estar oyendo Sí mi amor Lo que tú digas Bélgica No Yo no estoy ocultando nada Si Bélgica y yo Somos grandes amigos Usted no me ha contestado Señor Teófilo Usted se va a casar con mi madre Sí o no ¿Y quién eres tú Para estar preguntándome a mí Sobre mis decisiones? ¿Quién eres tú? No van a pelear Conociéndolo Sé que tiene malas intenciones Con mi madre Así que Yo no voy a permitir Que se case con ella Pero bueno ¿Qué ganan discutiendo? Es mi hija Teresa Tiene razón Aquí se acabó La discutiera Ahora vamos a ver ¿Cuál de los dos Tiene la razón? ¿Y qué va a hacer él Después que se case? Mi padrastro Él no va a hacer nada tuyo Teófilo jamás Se va a enterar Que yo soy tu madre Este matrimonio Es una farsa Ahora vete tranquilo Y asegúrate Que nadie te vea Salir de aquí ¿Sí? No te preocupes mamá Descubrí un nuevo sandero En el bosque Por ahí nadie Me va a ver entrar Hazle una visita a Julia Recuérdale A esa idiota Que tienen todo En sus manos Para que Vicente Se case con ella Ahora vete Sí Ay no Yo tengo que llamar A Blanca Para que me ayude A detenerlos Vamos Teresa No discuta conmigo Y ayuda a Vicente A ponérselo guante Vicente Dice que tú eres Un hombre racional Por Dios Eres un médico Una pelea de boxeo Entre ustedes No tiene sentido Es más Te exijo Que no lo aceptes Pero es que tú No te has dado cuenta Cómo se le queda Viendo a mi papá Ay señoripo Ay no Ay si yo no soporto Julio Julio ¿Tú me estás escuchando? Sí Me estabas hablando De lo de ¿Te das cuenta? Yo tengo aquí dos horas Echándote el cuento De la Virgilia Y tú ahí Como si nada La hermanita De Pedro Armando Pedro Armando Mira y él te preguntó Por mí ¿Te dijo algo? Ay Julia Mira para mí Que tú estás enamorada De Pedro Armando ¿Oíste? Margarita Estás loca No pude Ibas a repetir Eso que acabas de decir Acuérdate Que para todo el mundo Yo me Yo me acosté Fue con Vicente Además mi papá Se tiene que enterar De eso Bueno ya sabes Que yo no estoy de acuerdo Con lo que están haciendo Así que no me vengan Ni con dolores Ni con heridas Ni con nada Porque yo no voy a curar A nadie Bueno pues yo espero Estar en condiciones Para atender Al que salga más lesionado Así que amárame Los guantes por favor Vamos Teresa Vamos por favor Polonio por favor Es algo tú No 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 Mira que Teresa Tiene razón Polonio Vamos a hacer algo Usted va a ser el refer De esta contienda No 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 papá Yo no estoy hablando de eso A ser tú orgulloso Si es que el doctor No se opone Porque se va a poner Margarita Aguante No no yo no tengo Ningún problema Yo sé que tú vas a ser Un juez imparcial Ah no Yo no me muevo de aquí Hasta que desisten de esa idea Aunque me cueste la vida Voy a ser tu abrigo En momentos fáciles Hoy se enfrentarán Don Teófilo La arrasaban Quien ostenta El título de campeón Imbatible Y en la otra esquina El peso gallo Eh 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 Peso mediano El peso mediano Procedente de la capital El doctor Vicente Valbuena No 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 tía No estoy loca Mi papá de mí Y si sentas Se van a caer a golpes Si Y tú sabes Quien es el refre Polonio Bueno Véngaselos los Aquí al centro El codiflatero Ya saben No valen golpes bajos No valen patadas En las espinillas No valen mordiscos Y tampoco valen Meter hierro en los guantes Estás huyendo Estás huyendo Estás huyendo tía Se van a matar Bueno Cada round Durará tres minutos Y no culminará Hasta que alguno De los dos Caiga al piso Y se cuente Hasta diez ¿Está claro? ¿Estás listo? Ahí va güey Ay qué fuerza Qué fuerza Vente para el caipa De Cranlanca Tenemos que detener Esto como sea Ay no Tio porce Yo no sé Tipolera sabe algo De que te pelea Pero vente ya Y ese no es el punto Chica Vamos para allá Pero qué pasó ahora Tenemos que irnos Para allá Blanquita Porque Vicente Y Teo Se están matando Dame un poquito Pues sí Julia La Virgilia esa Le tiene un ataque Montado a mi papá ¿Tú no te has dado cuenta? No lo deja Ni a sol Ni a sombra Y el muy tonto Se cree el cuentico Él de verdad cree Que Virgilia Está interesada en él Ay no puede ser ¿Y por qué no? Bueno porque no Pues porque Porque eres mi papá Y esa mujer No me gusta Suficiente Ay no Margarita Qué insólita Tú estás loca Y después dicen Que la loca soy yo Deja a tu papá Tranquilo chica Que haga su vida Ahí está mi papá Que se quiere volver a casar Y yo ni me meto en eso Sí Bueno pero claro Que no te metes Porque se va a casar Con Bélgica La mamá de Vicente Y teniéndola a ella De tu lado Pues tu matemono Con Vicente Será más rápido Pues estás muy equivocada Ana Margarita Porque con Bélgica A mi lado O no Yo me voy a casar Con Vicente Y eso anótalo Ay Dios mío La dejaría yo la llave Ay pero por si Termina de decirme chica Porque es que Teófilo va a matar a Vicente ¿Por qué? Bueno no sé Porque Teresita No me supo explicar bien Pero me dijo Que estaban como dos gallos De pelea Viendo a ver cuál Picaba más duro que el otro Ay no Pero qué horror Tú no ves que ese muchacho Es más joven Y le puede dar un mal golpe A Teófilo Ay por si Nos tenemos que ir chica Pero cómo no está No te vayas que la soya No suelten más Pero bueno pero Ay no las aquí No te vayas No te vayas Ay Polonio por favor Polonio No No ¿Qué pasó? Papá Basta ya Basta ya Basta ya Basta izquierdazo Uno Dos Tres De donde De donde Bueno Bueno ¿Viste lo que hiciste papá? ¿Viste lo que hiciste? ¿Es que lo piso matar o qué? Pero bueno Teresa No Papá ¿Quién? Soy yo Élida Ábreme Que no quiero que me vean aquí Pero ¿Tú eres loca chica? ¿Tú no ves que se pueden dar cuenta Que somos hermanas? Bueno Ven Vamos por el baño Que me estoy arreglando Vicente Le pegaste a mi papá ¿Pero qué piensas? ¿Matarlo? Criminal Asesino Papá Vamos 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 Que siga la pelea Vamos Ay Polonio Ahora no puede Todavía faltan dos minutos Para que te mire cerrado Pero le prometo Que en lo que haga Una falta La pago ¿Cómo que no? Polonio Por favor Ay 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 Pero qué ha sido esto Para este muchacho Muy difícil Porque si Vicente Le mete una llave Lo tumba Dale Vamos 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 Bélgica no va a aceptar Que te quedes Ay mi amor En este pueblo Hay algo que a mí Me interesa mucho Y no me voy a ir Quién sabe hermana Y termino siendo La dueña de este hotel Tú no puedes hacer eso A ti te persigue la policía Pero con más razón Mijita Porque en este pueblo Yo puedo pasar desapercibida Además A mí no me importa Lo que diga la jefecita tuya ¡Vamos Vicente! ¡Levanta la izquierda! ¡Súbela! ¡Vámonos! ¡Mírame la dos torsí! ¡Dale uno a dos torsí! ¡Vámonos! ¡Ahí está uno a dos torsí! ¡No se deje! ¡No se deje la dos torsí! ¡No se deje la dos torsí! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Es que yo no lo puedo creer Tú también Te aportes ¿Ah? ¿Es que aquí todo el monstruo, vio loco o qué? Buenos días. Buenos días. Soy Julia Larrazábal. ¿Está la señora? No sé si puede atenderla. En estos momentos está tomando un masaje. Ah, no. Pues dígale que lo que yo vengo a decirle es muy importante. Es más, va a cambiar su vida. Dígaselo. Cuídate la quejada. Acuérdate que seas tu puto débil. Ay, ¿te has preocupado por mí, Katira? No, lo que pasa es que odio ver la sangre. Ay, no, por favor. No, Blanca, me hagas algo. Ya es suficiente. ¿Qué? Mira, ella, que no se meta porque esta pelea es silenciada. ¡No! Tú sí te puedes meter, traidora. Bueno, yo sí como no, sí como no, que no era la que estaba en mi casa y que yo ni que ando ahí porque yo no regreso más para esa casa. Tú no querés una bocana, chica, cállate. ¡Qué corta, yo! ¡Mentirosa! ¡Mentirosa, yo! ¡Tramposa, tramposa, yo! Todo eso eres tú. Que me cueste la vida, voy a ser tu abrigo en momentos fáciles. Mira, nada de lo que tú hagas o digas me va a hacer cambiar de opinión. Yo me quedo en este pueblo y punto. Ahora dime dónde me botaste la pintura. Ay, deja de estar preocupándote por esa bendita pintura. Si llegas a hacer cualquier cosa que te ponga en evidencia, vas a echar a perder todos los planes de Bélgica. Y si eso... Ay, ya, ya, ya. No me sigas repitiendo lo que ya sé. ¿Qué fue eso? ¿Qué, hermanita? ¿Qué, hermanita? ¿Qué, qué? Julia, disculpa que te haya hecho esperar, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Vine a felicitarte. Ya sé que te reconciliaste con mi papá y yo estoy feliz con esa idea porque ahora vamos a ser más que amigas. Vamos a ser como madre e hija. ¿Qué te parece? Bueno, en realidad... Ay, por favor, Bélgica. No tienes por qué disimular conmigo. Sé que mi papá te pidió matrimonio. Lo sabe todo el pueblo. Pero ¿por qué dices eso? ¿Qué sabes tú? Todo. Ya. Mi papá te invitó a la reunión, ¿no? Bueno. Me alegra que estés al tanto de todo, mi amor. Es que eres tan inteligente. Y ahora que eres toda una mujer, me alegra tenerte como amiga, ¿sabes? Y quién sabe, tal vez como... familia. Anda, hermanita, tú, tú, tú. No, 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 dale tú. Anda, búscala. Anda, hermanita. Anda, me deja. Pero ten cuidado. Ay, y si es una rata... Me voy de este hotel. Si es una rata, me voy. Ay, 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 ay. Ay, Vigilia, corre. Agárrese, muchacho. Escucha todo lo que está pasando. Yo ya soy Clarice. ¡Várate ahí! Claro que te voy a ayudar con mi hijo, Vicente. Tú sabes, desde el primer momento que yo te vi, sentí algo muy especial por ti. Como si fueses la hija que nunca pude tener. Ay, Bélgica. Yo también sentí algo muy especial. Por eso me alegra la idea de que vayas a ser la esposa de mi papá. Tú conociste a mi mamá, ¿no? Me lo dijiste. Sí. Tan bella, Martirio. Yo sé que ella, desde el cielo, aprueba el matrimonio entre Teófilo y yo. Tú sabes que ella siempre me quiso mucho. Bélgica, yo... tengo que contarte algo muy importante. Algo que solamente una madre podría entender. Cuéntame, mi niña, cuenta. Y yo te voy a ayudar de la mejor manera posible. Yo... Yo me entregué a Vicente. No sé cómo pasó. Bélgica fue... Fue un impulso inevitable. Como... Como una atracción, ¿sabes? Pero, mi amor, ¿cómo pasó eso? ¿Y qué dice Vicente? Vicente... Bueno, él al principio estaba muy dulce, muy cariñoso conmigo. Pero después apareció Teresa. Y él se alejó. Ahora lo está negando todo. No quiere aceptar lo que pasó. Ay, mi niña, pobrecita. Ven acá. Ay, pero ¿cómo puede ser tan cruel y tan egoísta? No sabes lo que yo estoy sufriendo por esto, Bélgica. Porque yo me entregué a él porque lo amo. ¿Por qué más? Ay, mi amor, desahógate. Ven, desahógate. Me imagino lo doloroso que debe ser esto para ti. Que tu hermana sea tu peor enemiga, tu rival. Eso es terrible. Pero no te preocupes. Yo estoy a tu lado. Siempre lo he estado. ¿Me vas a ayudar? Claro que te voy a ayudar, mi amor. Es que... Lo que pasó entre mi hijo y tú... Esa es una demostración de la pasión que sientes por él. ¿Cómo te voy a culpar por eso? Todo esto pasó producto del amor y de tu ingenuidad. Ahora, Teresa... Bueno, ya es otra cosa. Tendremos que buscar la manera de alejarla por siempre de Vicente. ¡Párate, mi chocos! ¡Párate! 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 Para esto de una vez, mira, mira como se nos está llenando esto de gente. Tienes razón, mi amor, tengo que parar esto, tengo que hacer algo. Cinco a uno a que le llamo al patiquincito. Vale, vale. Salud ya, doctor Vicente Balbuena. Si no ha podido tumbarme todavía, no lo va a hacer. Mire, padrecito, usted quede el enviado de Dios ante los otros. Recoba la apuesta, recoba la vez. No, no, no puede hacer eso. Si acuestan por Dios y lo van a perder. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con qué mando quiere que lo tumbe? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la derecha. ¿Con la derecha? Sí. Vamos a ver, con la derecha. Vamos a ver, con la derecha. Yo sé por qué mujer me estás peleando tú. Si yo me caso con Teófilo, yo voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que acepte a Vicente. Primero como tu novio y después como tu esposo. Bueno, pero Vicente, es que no sé si él va a querer. Eso no es problema. Ahí la piedra de tranca es tu hermana Teresa. Ella es la única que puede impedir ese amor. Yo me imagino que ella estará enterada de lo que pasó entre Vicente y tú. Claro que lo sabe. Pero no ha movido ni un solo dedo para que mi papá se entere. Tranquila. Tranquila que todo va a salir mejor de lo que esperábamos. Y quién sabe, a lo mejor ahí boda doble, tú y Vicente. Y Teófilo y yo. No, 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 no. Que me cueste la vida, voy a hacer tu abrigo en momentos pasivos. ¿Ya se lo olvidó otra vez, señor Hipólito? A mí no se me olvidó nada, pero quiero saber la verdad. ¿Qué hacía tú en el cuarto de la señorita? Yo no estaba en el cuarto de ella. Yo estaba jugando ahí en el pasillo. Y ella salió como loca a perseguirme. Ay, sí. Y quién sabe cuántas cosas te llevaste a mi habitación, ratero, ratero. Yo no robo. Mira, señorita, papagayo podría ser metilla y todo lo que usted quiera, pero ladrón nunca. Ana Margarita, por favor, ¿qué modales son esos? Ay, discúlpeme, señor Hipólito, de verdad que yo estoy muy abrumada. Pero es que aquí se ha respetado mi privacidad. Y si usted no toma cartas en el asunto, yo voy a tener que irme a otro lugar. Ah, pobrecita. Y usted, señora Elia, yo... ¿Papá? ¡Seis! ¡Papá! ¡Siete! ¡Papá! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Fuera! ¡Señor Teófilo! ¡Señor Teófilo! Viste, te lo dije, que esto iba a terminar mal. Ay, te lo dije. Creo que te cuidara la mandíbula, que tú tienes mandíbula de cristal, chico. Y tú, Vicente, no tenías por qué pegarle tan duro, porque Teófilo no te estaba haciendo nada. Papi, papá, Vicentico, Vicentico, yo creo que mejor es que te vayas rapidito, porque si Teófilo se levanta y se da cuenta que perdió la pelea, te mata. Ay, mire, eso es una verdad como un templo, ¿sabes? Felicio, Felicio. Ayúdalo, ayúdalo. Ayúdalo. Ay, ayúdalo. Ay, shh. Don Teo. Perdió la pelea. Ayúdalo. El nuevo campeón de San José de la Montaña. Ay. ¡Aplausos! Vicente, 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 Vicente. ¿Qué se hizo Élida? Señora Élida. Sí, señor Hipólito, yo quiero que usted me explique qué hacía este delincuente en mi habitación. Papá, y yo quiero que ella nos explique por qué estaba con Élida. ¿Cuál es Élida? ¡Allá va! ¡Póra, que se sacan! ¡Élida! ¡Élida, lo que vi! ¡Élida! Últimamente, cada vez que alguien me reta, salgo perdiendo, chico. Pero, para que tú veas que yo no te guardo rencor, yo te voy a hacer una invitación, muchachos. No, no, gracias. Ajá. Y no creo que sea conveniente una revancha. Vamos a dejar las cosas así. No se trata de una pelea. Te quiero hacer una invitación muy formal y quiero que vengas a mi casa a la reunión que pienso hacer con todos los miembros de la familia y otras personas anexas. Me gustaría que estuviese presente porque es importante que estés. La verdad es que estaba como sobrando en todo este lío, ¿no? Sí. Y, por cierto, ¿de dónde se conocen ustedes dos? Un momentico, Ana Margarita. Aquí el único que pregunta soy yo. Por cierto, ¿de dónde se conocen ustedes dos? La vi en el programa de televisión y vine a felicitarla. Sí, claro, eso es. ¿Cuál es su nombre? Élida. Élida, mucho gusto. ¿Y el tuyo? Virgilia. Ah, encantada. Ah, sí, claro, el programa de televisión, ¿no? Y, por lo visto, se hicieron muy amigas. Realmente no es de mi incumbencia el que ustedes sean amigas o no. La política de la administración del hotel es no meterse en los asuntos personales de los huéspedes. Así que, por favor, señoritas, en nombre de la administración del hotel Garzapaleta, les pedimos el honor. Y, por lo demás, no se preocupe que el señor este, papagayo, yo me encargo. Ay, muchas gracias, señorita. Muchas gracias por su invitación, señor Teófilo, pero... Yo no soy amigo de las sorpresas, así que lo que tenga que decirme, dígamelo ahora. Chico, mira, palcarrizo las excusas. ¿Tú no querías saber con quién me voy a casar yo? ¡Ah, güey, no! Lo averiguado. Tú tienes que venir para esa reunión. ¿Tu mamá va a venir? Aunque me cueste la vida, voy a ser tu abrigo en momentos pasivos. Estoy decepcionada de ti, Vicente. Es mejor que te vayas, ¿sí? Pero, ¿cómo es posible que hayas aceptado una pelea con mi papá? Él me retó. Y lo hizo porque, en el fondo, tu papá sabe que... que yo estoy enamorado de ti, mi vida. Ah, no, no. Lo de mi vida me lo va quitando, por favor. ¿Qué, chico? ¿Pero quién te va a creer eso, mamá? Tú no eres más que un hipócrita. Yo no soy ninguna hipócrita, Teresa. Tú conoces mi verdad. Y tú sabes que mi vida sin ti no tiene sentido. Por favor, Vicente, no seas ridículo. Mira, no me engañes. Sí, yo no soy tonta. Tú me engañaste una vez. Y déjame decirte algo. Yo perdono. Pero no olvido. Luis. Este compuesto de 18 acaba de llegar. Chequea las cantidades y me avisa. Ok. Ramón, colóca esa madera con cuidado allá. Después te busca el otro cargamento. Sí, por favor. ¿Te agobia el trabajo? Suficiente, ¿por qué? ¿Le vas a ir a don Teo con el cuento de que no hago nada para que me bote? No, no. Por tu actitud. Un poco fuera de los límites de la normalidad. Yo creo que se trata de otro asunto. ¿No será que acaso estás interesado en una de las hijas del patrón? Ok. ¿Tú quieres que te lo repita? Pues muy bien, yo te lo repito. Tú no eres ridícula. Tú eres la hipócrita. ¿Pero cómo te atreves, chico? Sí, si eres hipócrita, porque estás enamoradita de mí y no me lo dices. Fuera de aquí. Fuera de mi casa. Pero, chico, ¿qué te has creído tú, ah? Que porque yo soy de pueblo, tú me vas a enamorar con tu paladita. ¡Fuera de aquí! Mira, mira. Mira, mira, tú puedes pelear todo lo que tú quieras, pero tarde o temprano vas a reconocer que estás enamorada de mí, que piensas en mí, que sueñas conmigo y que todos tus pensamientos estoy yo, mi imagen. ¡Qué risa me das! Es que si tú supieras lo que pienso de ti, no me verías más nunca en tu vida. Fuera de aquí. ¡Vete, vete, vete! Pues tú no piensas más que en el momento en que yo te abrace y te bese y te diga que tú eres la única mujer de mi vida. Pues no me interesa que me abraces. No me muero porque me beses. Y primero muerta antes de creerme la mujer de tu vida, ¿me entiendes? Y ese cuentico se lo echas a otro. ¡Fuera! ¡Que no me voy! ¡No me voy a ir! ¡Fuera! 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 Pero bueno chicos, ¿qué te pasa? Porque tienes cosquillas, ¿no? ¡Así es que abusador! ¡Suéltame! ¡Suéltame abusando! ¡Ay! ¡Me quedé! ¡Qué grato encontrarlos a los dos! Yo sé ocupar mi lugar Soy un simple peón en este cerradero Y no te preocupes Las hijas del patrón son sagradas Caramba, no No es para que le des un rumbo tan estricto a la situación No quiero malos entendidos Bueno, te pregunto Para no causarte problemas Vicente, mi amor Yo espero que no estés discutiendo con Teresa por mí Ya fue suficiente con la pelea que tuviste con mi papá Bueno, pues no te preocupes, Julia Porque la golpiza entre mi papá y Vicente Terminó muy bien Y puedes estar tranquila porque ahora son amigos Teresa, por favor Y tú, Julia, tenemos que aclarar esto Eso sí es una buena noticia, mi vida Ahora vamos a poder ser felices siempre Gracias, Tere, por la noticia Ya mi papá no se va a meter más en lo nuestro Julia, Julia Tú y yo no tenemos nada Nunca lo hemos tenido y tú tienes que entender eso Perdón, yo estoy sobrando Teresa, ven acá Tú tienes que creer en la casa Vicente, por favor Ya, mi amor Ya Tereza entendió lo felices que somos Lo felices que fuimos esa tarde en la casita ¿Por qué estás hablando tú, Julia? Vicente Mi amor, gracias a ti yo sé lo que es amar a un hombre Es que cada vez que pienso en ti, Vicente, yo tiembro, ¿sabes? Cuando recuerdo esa noche Yo tiembro Ahora que estamos así, ¿qué estoy cambiando, Vicente? Ya, Julia, ya A mí no me gusta ser duro contigo Pero esto, esto ya está rayando en lo ridículo Por Dios Ay, no, 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 no Es que después de la angustia que yo acabo de vivir con esa pelea Lo mínimo que necesito es una cervecita bien fría Ay, yo también A mí me den una, denme una, por favor Usted se calla, muchacha, esa frica Toma limonada Ay, mi amiguita Hay una sola cosa que a mí me dejó patidifusa Y fue que, qué bueno que después de esa tremenda mano Que le metió Vicente a Teófilo Que lo dejó cuán largo es en el piso Él se levantará y lo declarará Y que el campeón Claro ¿Tú no ves que Teófilo se va a casar con Bélgica? Y entonces ahí estaba Haciendo las paces con su hijo Vicente Ay, no, porcia Después de esto Ya yo lo he visto todo Oh, qué va Ahora es que le falta Porque Polonio Vio al señor Teófilo con la señora llena Y me dijo Que el patrón estaba hecho una mantequillita por ella Que eso es amor Amor del bueno Me alegra mucho que ya mi papi sea amigo de Vicente Ya por fin nos va a dejar ser novios Bueno, y después esposos Me dije, claro Después de lo que pasó es lógico, ¿no? Qué extraño ese romance entre tú y Vicente, ¿no, Julia? No sé, es que tú dices una cosa Él dice otra ¿Qué será lo que de verdad está pasando? ¿Quieres saberlo? Lo que pasa, Teresa Es que Vicente todavía se siente atraído por ti Y yo no puedo hacer nada para evitarlo En cambio tú sí Es que lo tienes confundido, Teresa Bueno, pues no sé por qué Porque he hecho lo imposible para que no se acerque a mí Bueno, pues entonces Será que no está siendo muy clara Bueno, ya Lo más importante realmente es que Fue mi primera vez Y fue con Vicente Julia ¿Por qué te entregaste un hombre como ese? Sabiendo que miente Sabiendo que está confundido Que no dice la verdad Es así, Teresa Mira, yo sé que Vicente es sincero Lo sentí en cada una de sus caricias Yo sentí que me estaba haciendo el amor de verdad Que entregaba todo su ser Teresa Yo sé que Vicente me ama Pero es que no pasó absolutamente nada, Bélgica Ah, sí El bueno de Hipólito me contó Que tú y tu hermanita Se dedicaron a correr por todo el hotel Persiguiendo a Papagayo Una escena digna de verse Lo descubrimos despiándonos Y queríamos saber hasta dónde había llegado Escuchar para... ¡Ya basta, Elida! No te quiero oír ni ver Es que eres peor que incompetente Si yo te hubiese pedido Que echaras a perder Lo que planeamos con Virgilia y Pedro Armando No lo hubieses podido hacer mejor Bélgica Te aseguro que nadie sospecha nada Julia Yo estuve enamorada de Vicente Pero ya no Ya se me pasó Y no tengo más nada que hablar al respecto Yo sé que eso no es verdad Es que se te nota en la mirada, Teresa En la voz Se nota que todavía quieres a Vicente Bueno, pero si es verdad lo que tú dices Que ya no lo quieres Entonces Déjamelo a mí, ¿sí? Deja que yo sea feliz con él Julia Entre él y yo No hubo nada Y no lo habrá Pero una cosa sí te quiero decir Yo no sé Yo no sé si de verdad tú seas feliz Con un hombre que no te... Que no te quiere Que no está enamorada de ti Teresa Mira Deja Que por mi felicidad me ocupe yo, ¿sí? De todas maneras, gracias Ahora te voy a pedir una cosa Mantente alejada de él Yo hago el resto Está bien Yo te prometo que no me voy a acercar a él para nada Que es tuyo Que te casarás con él Y que no voy a hacer nada para apartarlo de tu lado Te lo prometo Gracias Tú lo estás cumpliendo con tu parte del plan Y yo no quiero tener problemas con tu mamá Fíjate que esta tarde casi se descubre todo por culpa de Julia Pedro, hermano ¿Qué te pasa? ¿A ti cómo que se te olvidó que tienes que aparentar a ser mi hermano? Sí Claro Tienes razón, hermanita Claro Claro que tengo razón Tenemos que aparentar a ser más unidos Interesarnos más el uno por el otro En fin, ser más hermanas Pedro, hermano Pedro ¿Tú cómo que no me estás prestando atención? Claro que te estoy prestando atención ¿Sí? Ay Yo no vine a este lugar a enamorarme de nadie Mi misión No tiene nada que ver con el amor Y una vez que termines ahí Y me pules todo esto Y me lo dejas bien pulidito Es que yo no puedo hacer trabajo yo sola Bueno, Isaura Si tú quieres yo te echo una ayudadita Nada de eso Ella puede sola Ella se la da de pilón nuevo Y lo que hace es botar maíz a chorro Ella vino a hacerme la competencia Ay, bueno, que trabaje Ay, yo, Mari Eso no lo que estás pidiendo es una ayudadita, vale Nada más Y bueno A mí no me cuesta nada darse Es que ella la tiene agarrada conmigo Ay, qué... Me salió defensora la Virgen de la Montaña Mira, Polón Cuando yo te digo que ella es una bruja Es porque la Virgen... Montadita en la escoba Claro que sí Y tú trabaja Y deja de hacerte la mosquita muerta Blanca ¿Qué te parece si estas flores las colocamos en la puerta? ¿No está Blanca? ¿Ah? ¿Qué no le di yo a Teófilo? ¿Ah? Bueno, pero espérate, Blanquita No te me vayas a poner agresivita No Pónchale Mira, los hombres son unos egoístas Hombre no es gente Y tú lo has dicho aquí Tampoco es que yo Quiera acercarle todo lo que yo le entregué Porque yo... Yo no estaba esperando Ninguna recompensa Óyeme Atiéndeme Quiero decirte... Que quizás... Ya, ya Ya, ya Lo que yo te quería decir Un poco De respeto Sí, bueno Soy verdad, Blanquita Pero fíjate Ah Tú fuiste muy necia Necia, necia Y me vas a perdonar la sinceridad Pero... Pero lo que pasa es que tú te dejaste montar la pastica Y si te dejas montar la pastica Después para quitarte esa patica de encima Cuesta mucho Y sobre todo considerando que Teo es... Bueno, es de la misma generación de este... Trucu, tru... Cuánta, no? Trucu, trucu... Trucu, trucu... Terciario Que ese es más... Pa' atrás todavía Porcia Teófilo no me quiere Yo me voy a ir, Leo Bien, Leo, 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 Leo Vicente ¿Pero qué fue lo que pasó, hijo? Me caí a golpes con Teófilo ¿Que tú hiciste qué? Sí, lo que oye, mamá Yo fui a preguntarle qué era lo que estaba pasando entre ustedes Y lo que obtuve fue burlas Finalmente me invitó a resolver nuestras diferencias en un ring de boxeo Peleando Y yo acepté Teófilo está loco Pero tú estás más loco todavía por haber aceptado semejante desativo Bueno, pues No estuvo tan mal, mamá Yo le gané Y después de haberme amenazado Con matarme si no me alejaba del pueblo y de sus hijas Pues de pronto estaba así como De lo más justo conmigo Hasta me declaró vencedor Y me invitó a tomarnos unos tragos para celebrar Quizá quiera congraciarse sinceramente conmigo Él sabe que tú eres mi hijo O tal vez No se está tendiendo la trampa, mamá No se está tendiendo la trampa Es más seguro O tal vez O tal vez O tal vez Es más seguro O tal vez Es solo que lo que he quedado Pues de repente Perdiendo lentamente la razón Aquella noche en que reinaba la luna También llovía en mi corazón Por ti yo moriría y renacería Mataría el espacio entre tú y yo Todo con tal de saber que eres mía Todo con tal de escuchar tu voz Es como un hechizo que marca tu vida Y es que en la mía el hechizo eres tú